Un Atangana y por un poquito, dale que no soy yo, te recuerdo mi libro Atangana, rid de tentaciones a la venta en Amazon.com, tiene que ser parte de tu colección. Vamos con las noticias, las estrellas que están en Arabia Saudita, wow, no se sienten contentos, el ambiente no es como para el Super Showdown, vamos a ver lo que sucede, sabemos que son grandes profesionales, pero todos los que les dije antes se está cumpliendo, ningún luchador o luchadora puede salir de Arabia Saudita hasta que todos abandonen el país. Con eso los dejo, ¿qué pasará? Vamos a ver si no ocurre el desastre de Goldberg y de Finn, como ya lo he hablado en otro video. Vamos con las noticias importantes. En marzo 18 es la cartera de AEW en Rochester, Nueva York. Ya para ese momento acaba de vencer la regla de no competencia para el contrato de Luke Harper. ¿Por qué Rochester, Nueva York y marzo 18 es importante? Primero, porque ya estaría libre de competir Luke Harper fuera de WWE y segundo, porque él, Luke Harper, es de Rochester, Nueva York, pendiente, ojo, a ese evento. Hablamos ya de Arabia Saudita, a ver lo que pasa mañana en el Super Showdown, pero muchas cosas extrañas están sucediendo y vamos a ver lo que sucede, pendiente a todo lo que está sucediendo, porque varias cosas van a pasar en los próximos días. Así que no se olviden, muchas cosas interesantes. Estaremos con el reporte mañana de cualquier parte donde yo esté, porque estoy en negociaciones que la pasen bien. Un Atangana y por poquito.